Hola, muy buenas tardes, nos encontramos muy contentos porque estamos grabando un episodio más, el número veinticuatro para ser exactos del generaciones, para los que nos van sintonizando y que se están apegando a los programas, este programa se trata de platicar, más que entrevistar, de platicar con las personas que han sido destacadas, sobresalientes y popularmente conocidas de nuestra región, como son desde marihuanos, traileros, hasta empresarios, políticos, y de todo, de todo lo famoso, conocido popular, y mundial, y nacional, y localmente de nuestra región, por aquí lo van a ver pasar, que espero también nos den una oportunidad, y el día de hoy nos nos encontramos con la presencia de una de las voces muy conocidas a nivel local, muy queridas, por toda la raza, por toda la banda, de ahí del noventa y dos punto tres, la caliente, el día de hoy nos acompaña el buen zorro, mi zorro, ¿Cómo estás carnalito? Buenas tardes, la segunda vez que te entrevisto, mi zorro. Así es, muchas, pues, estamos muy bien, muy agradecidos con tu, con, con la invitación de ustedes, de veras muy contento, de que nos, a ver, la neta, Chile, de que nos tomen en cuenta, para formar parte de esta, pues, de este, de estos capítulos, ¿No? Que, que, que vas marcando tú, con tus invitados. Muchas gracias. No, al contrario, y gracias, deje, les comento algo que al zorro le entrevisté por primera vez allá por el dos mil diecisiete, cuando traía un taxi, todavía lo traigo, con suspensión ya, sí, más bien sin suspensión, y, y se lo agradezco enormemente porque en aquel tiempo no lo conocía nada, o sea, nunca nos habíamos encontrado, y desde siempre se portó chido, y siempre que le he hablado a mi zorrito, muchas gracias, siempre ha estado disponible. Así es, yo creo que te comentaba hace rato, antes de entrar al aire, este, yo creo que de los programas así, yo creo que fue el primero que me invitaron, en el del taxi. Sí. Recuerdo que nos hacías preguntas ahí, estaba chido. Sí, de verdad, estaba acá medio. Estaba suave. Medio, no sé, medio chido, medio, ¿Cómo se le podría decir? Rústico, pero suave. Sí, sí, para que te conozcan de otra manera, güey, porque a lo mejor te conocen muchos por vos, muchos de lejos, pero pues muchos ahorita te van a conocer de una manera más personal. Nombre completo, mi rey. Mi nombre es Juan Fernando Rosales Rodríguez Azorres. Juan Fernando Rodríguez. Rosales. Rosales, mejor conocido como, aparte del zorro, ¿Cómo quién? Como, bueno, pues de morro tenía varios apodos, como todos, ¿No? Este, como, bueno, me dicen Fer, me dicen Nando, me decían el güero, me decían el chino, me decían el pecoso, que tenía pecas, este, la guayaba, me decían. La guayaba. Estaba pecoso, este, ¿Qué más? El chino, el güero, pues nada más. Y artísticamente el zorro. Sí, el zorro, ahí estamos. ¿Quién te puso el zorro? Fíjate que. O ¿Por qué el zorro? Cuando entro yo Radio México a oír a la seta salvajemente grupera, voy y hago una una prueba, gracias a irnos, nos mandan hablar a los tres, cuatro días. Y en ese tiempo estaba el que hay, que en paz descanse, mi compadre, estaba el tejano, estuvo la comadre, Lucy Ramírez, entonces entro yo, el Oscar, porque se llamaba Oscar Guerrero, como que era la primera oleada de los sobrenombres, entonces a mí me dicen, ponte un sobrenombre, así que pegue, así que tenga, entonces yo el primer día me llamo el huracán, no, pues como el huracán, y un día y luego saliendo me dicen, ¿sabes qué? No. No, no casca. No se hace, no, 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 no. Al otro día llegué como el lobo, no, pues que el lobo, el lobo, y dije, no, es que el lobo. Y una persona en la junta dijo, pues te ponemos el zorro, ¿no? Por la insignia de la seta de la estación, aparte en la cadena, hay zorro en Pachuca, hay zorro en Aguascalientes, hay zorro en el DF, hay zorro en Chihuárez, hay zorro en Morelia, y aquí no hay zorro, ¿cómo ves? ¿Te gusta? Le digo, sí, está bien, y de ahí ves la insignia, la seta salvajemente grupera, de ahí me pone el mote del zorro. El zorro. Luego ya yo paso por haciendo un día, se me ocurre llegar, y oye, para registrar un nombre, pues ahí llené una forma, me padeo un impuesto, y y mi nombre artístico es Fernando Rosales, zorro. Zorro. Ese es mi nombre artístico, Fernando Rosales, zorro. Entonces, pues ya ahí, como quien dice, pues ya yo soy el zorro. O sea, ¿lo tienes registrado? Sí. Ah, mira, qué bien. Cuando cambio la estación de ame, oye, no, es que aquí el zorro no se puede por, no, es que ahí tengo una hoja, tráigasela, y se las llevé, y ahí está. Ah, mira, que bien, también el antifaz de la comarca lagunera está registrada, ahí, pa' que tal, no sé qué era. Eh, fecha de nacimiento. Siete de abril de mil novecientos setenta y cinco. O sea, ¿qué tienes? Cuarenta y siete años. ¿Cómo te sientes a tus cuarenta y siete años? Muy bien, eso sí, de repente te duele ahí algo, pero pues. Cuarenta y siete. Sí. Zorro, hubo una etapa de tu vida que tuvimos muy flaco. Sí. Todos pensamos que tenías la famosa, la que se le sube los asqueros. Azúcar. Fíjate que no, gracias a Dios me la quité. Lo que pasa que cuando adelgacé así mucho, que fue hace como unos cinco o seis años. Sí. Más o menos. Sí, sí, sí. Este. Fue la cuarta piedra, el cuarto cálculo renal que arrojé. Porque yo tomaba refresco, me tomaba casi cuatro litros diarios. Me daba sed, iba por un refresco. ¿Pura coca o sabor? Sí, pura, no, pura coca cola. Ah, me daba sed y ahí voy. Entonces, pues sí me excedí bastante. Y él, ese fue el cuarto cálculo que aventé, o sea, en mi vida. Y me quité el refresco, este nueve de mayo cumplí nueve años sin tomar refresco. O sea, no tomas nada. No, me tomo de repente y un hago mineral que es como por ejemplo la peña fiel. Sí. Y y me tomo una peña fiel y todavía le pongo agua. Agua. Sí, pero ya coca, spray, pepsi, que sea. Nada, güey. Nada. Nada, güey. El nueve de mayo cumplí nueve años. Sí, eres de aquí de Torreón. Sí. O naciste en Gómez o en Lerdo. No, nací en Gómez Palacio Urán. Eres de Gómez. Sí. ¿Cómo se llama ahí donde creciste? El barrio se llama. Mi barrio es Trincheras. Trincheras. Soy curiosamente el barrio Trincheras, ahí en la falda del Fíjate que yo había escuchado Trincheras, pero creí que siempre creí que era un rancho y no, ¿verdad? Es un barrio de acá de. De una colonia Francisco Zarco. La Francisco Zarco es. ¿Quién es tu papá? Don Abor Rosales Martínez, que en Gloria Estén. Ah, ya falleció tu papá. Sí. ¿De qué falleció? A mi jefe le creció el corazón. Ah, ok. Eh, le creció el corazón y y pues sí hace diecisiete años cumplió este año. ¿Quién es tu mamá? María Jesús Rodríguez Luna, mi jefita, ahí está en la casa. ¿Tu, tu mamá siempre ama de casa o? No, mi mamá trabajó, hubo hace muchos años en una compañía de limpieza cuando empezaban en las compañías hace muchos años, estaba morrillo. Y luego entró a trabajar a hacer suplencias a la clínica de liste aquí en la entrada de Lerdo. Y sí, me acuerdo que pues ahí trabajaba en 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 la cocina y pues ya se jubiló de ahí de de. ¿Y tu papá qué se dedicaba? Mi papá trabajó, o al principio me estaba él cuando me platicaba que vendía vajillas. Ah, ok. Este cobraba. Sí, y luego estuvo veintiséis años de su vida en La Opinión. Ah, de lo que ahora es multimedios también. Sí, estuvo veintiséis años de su vida y pues yo ya vivo a La Opinión, ahí donde sea el periódico, y todavía hay algunos compañeros con los que estoy trabajando, ¿eh? Yo tenía como nueve, diez años. Cuando ibas ahí. Sí, y todavía hay personas que las que yo vi de Chavilla están trabajando. ¿A ti te tocaron, pues lógico, las instalaciones de multimedios acá en la ampliación Los Ángeles? No. Ellos se cambian en el dos mil siete. En el dos mil siete, en octubre. Y yo entro en el dos mil siete, en diciembre. Ah, o sea, hasta estrenaste, ahora sí que todo nuevecito. Allá de plano ni, y nunca fuiste por decir allá de de pana, mira qué bonito. No, 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 sí, cuando anduve de manager con tropicalismo lo fui algunas dos veces, este, cuando pedí chance de entrar, a ver si había quebrado ahí, este, fui al edificio viejo, y después de ocho, nueve meses de ir, de hablar, de ir, de hablar, después de ocho, nueve meses, me entra una llamada que me presente, pero ya estaban acá en la Treviño. ¿Cómo fue tu infancia? Muy bonita. Sí. Sí. No te pegaban. Sí. A todos los chingaban, ¿verdad? Eras tranquilo, desastroso. La típica, no corras que es peor. ¿A ti? ¿A poco no te la aplicaron? Sí, no, como chingón, no sé, con los ojos. No, sí, no, muy bonito. Sí, pues como todo, este, sin tarazo de vez en cuando, para entender. ¿Eras travieso? Sí. 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 ¿Todos tus brothers eras el más cabrón o si había unos más que otros? Sí. ¿En el barrio o en mis carnales? No, de tus hermanos, hermano. No, yo era el más cabrón. Sí. 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 No, mis carnales. Mi, mi hermano el más grande y mi hermano Chuy, que en paz descanse mi carnal, ¿eh? Y mi hermana también, le hablaban a mi papá y mamá, porque está en el cuadro de Norway. Y a mí le hablaban a mi mamá y papá por otras cosas. Fíjate, es que se afigura que güero y pecoso, ¿eh? Pues normalmente. Daniel es travieso, güey. Es un niño desmadroso, güey, así como que es un niño bien cabrón. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos tienes? Cuatro. Tres. Bueno, en total, ¿cuántos eran? Somos cuatro. Porque me convenciones que han fallecido uno. Cuatro. Sí. Cuatro. Mi hermano César, el más grande. ¿Él es el que falleció? No. El que es. El que sigue, mi hermano Jesús. ¿Y lo sigue tú? Mi hermana Luz María. Ah, tú eres el más chico. Sí. Ah, mira. No, pues con razón. Y eras chipil, eras niño chipil. No. 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 Lo normal. De niño, ¿qué quería ser? Piloto aviador. Y nunca entraste por decir algo aquí al aeropuerto. Hoy que ya. Sí. Que ya tienes ahí como que charolazos. No, es así de que. No, está morrido. Cuando íbamos a a al rancho de unos amigos de unos tíos, me volví a loco ahí en las avionetas con las que fumigaban. Nunca me subí. Ya hasta grande me subí a un avión. Pero de chavillo siempre quise ser piloto aviador o beisbolista profesional. O sea, ¿sí te gusta el beisacachido? Sí, jugué, jugué, jugué poco béisbol, pero sí me gusta mucho verlo. Le voy a los Doyers. Mucho, me gusta mucho verlo. Me gusta jugarlo. Pero pues sí he jugado más fútbol americano que que béisbol. ¿Fútbol no? No sé. Sí, de morrillo. Sabía que no sé dónde era el seguro en Gómez. Y de béisbol, el famoso yeta. Tú conociste a un señor que le decían el yeta en el en el vado del río, un señor muy famoso que entrenaba niños. Fíjate que no. Es que tú eres acá. De Gómez. Sí, yo acá en Gómez conocía a uno que le decían el perico, a Faustino Llama, este, sí, Faustino Llama, que se llamaba, no, Adolfo, Adolfo, no me acuerdo su nombre, pero ellos siempre trabajaron con chavitos. Déjate, sirvo más agua. Aguarrás, porque se me está deshidratando mi buen zorro. Ahí está, Pati. Dijo un primo de allá de Estados Unidos. Oh, es que está el calor, güey, que parece que está planchando el diablo. Sí, es cierto, güey. Sí, está bien cabrón, ¿verdad? Cuarenta y tantos grados, hace como más de una semana. ¿Dónde te aventaste la primaria? En la escuela veinte de noviembre, Santiago Leovini Bravo, en Gómez. ¿La SECU? En la escuela secundaria técnica número cincuenta y cuatro, allá por el tajo, por el canal, atrás del cerro La Pila. ¿La prepa? En el bueno, me gradué del glorioso instituto dieciocho de marzo, pero tuve un paso ahí muy rápido de un semestre por el setio ochenta y ocho. ¿Ese todo eso es allá en Gómez? Sí. ¿Y la la universidad, la carrera? Yo entré al ICTAC y luego se 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 transformó en ICTAC La Salle y me gradué ya de La Salle, de la ULSA. De la que está aquí en el río. Sí, yo me gradué, ahí de hecho ahí fue ICTAC un tiempo. Sí, sí, sí. Fue ICTAC y lo ICTAC La Salle y yo me gradué de La ULSA. ¿Qué tan cierto es ahorita estar escuchando, por ahí escuché, que ibas a estudiar otra cosa en México y que por un baile de primavera. Sí. ¿No te fuiste a ver a bien, Tateza? Sí, lo que pasa que estaba, iba en el camión, venía yo de Torreón, ya me gusta mucho, me gusta mucho primavera, este, tenemos a través de los años, ahorita amistad con Tony, con Juan, con Félix, con, con Rolando. Y venía en el camión, entonces yo iba a estudiar, yo iba a ser, yo quería ser federal de caminos. Entonces, pues ya me dijo, dije a mi mamá, estaba todo el plan hecho, yo me tenía que ir a contar este fin de semana. Y luego venía a Torreón y vi la barra del conjunto primavera y me di cuenta que el baile era este fin de semana y lo de la universidad era hasta el otro. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? No me voy a México. Va a faltar como un mes para irme, un mes y medio. No, mejor me cuento estudiar comunicación. Pero por quedarme al baile, güey. Por quedarte al baile. Neta que sí, eso es verdad. Y no me fui a México. Y te metiste a, ¿cuál la universidad? A Licitac. A Licitac. De ahí te grabaste. Que hoy en la ultra. Tu primer novia. Híjole, ya vamos a empezar, güey. Mi primer novia. Pues sí la recuerdo. Así como que. Sí, güey, pues sí me acuerdo, obvio no decir nombres, güey. Sí la recuerdo, ya córtale, sí la recuerdo. No, pues todos nos acordamos o no, güey. Sí, 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 pero pues a ver, pues ¿cómo se llamaba? A ver. Es que no te puedo decir nombres. Es que es que no es muy común. Ah, ok. Muy bien. De hecho tiene dos nombres y no son, no son muy comunes. Ah, ok. Sí. Y pues. Ah, ok. Y. Te puedo decir donde vivía. Ah, nada. Y. ¿Cómo le dijiste? O sea, ¿cómo la conociste? No. En la seco, en la trepa. No, no, estaba yo, neta, estaba re venso, güey. Estaba morrillo, tendría como unos catorce años. Y. Y pues a mí me gustaba. Y este. La llevaba suave, chido con ella, de la vez suave. Y un día la renta me agarró y me dio un beso. Ella fue de la escuela ya en la tarde. Oye, voy a tener clases de quién sabe qué. Sí, ya fuimos un rato. Y así quedó. Y me decía, no le digas a nadie. Ella tenía casi dieciocho. Ah, cabrón. Y luego ya pasa un evento de un sonido ahí de la escuela y pues. Ya, pues yo calladillo, güey, no decía nada. Y ahí ya pues ahí en el evento, me acuerdo que en el mes, y. No, yo no decía nada, está tarde, güey. O sea, y y. Estaba muy chavillo, la neta. Sí, pues sí, güey, catorce años contra dieciocho. Este. Y era más alta que tú. Mmm. Poquillo. Sí. Sí. Poquillo. Era como que su tendencia pues iba a ser chaparrita, ¿no? Sí, no tan. Sí. Es que, güey, yo tenía, yo tenía una novia que, güey, yo estaba tan bruto que uno a lo mejor no se había quitado. Pero esta chava, güey, me agarraba la mano y me la pasaba así por ahí. Pues. Como. Como diciendo, no, este güey, no me va a hacer nada. No tiene pa' cuándo. Sí. La neta sí. Eh. ¿En qué trabajaste antes de ser locutor? ¿En qué trabajé? Estuve, bueno, ya ya abocado a la carrera, estuve en una casa productora con Luis Corral. Ahí se graban eventos sociales a una, dos, tres, y hasta cuatro cámaras al mismo tiempo. Luego fui manager del tropicalísimo logo dos años sin garra. Este, hacíamos promociones, giras, se va muy bien. Y luego ya este, se me da la chance en TV Azteca. Luego ya de en en de TV Azteca, yo hice mis mis prácticas en en Estéreo Gallito. Y ya con el tiempo, pues, después de TV Azteca, se me da una chance ahí en en Oír, en Radio México. Pues ahí empiezo la carrera en radio. Pero platícales esa parte porque esa yo ya me la sé, pero te la vuelvo a preguntar para que la conozca la gente que no vio esa entrevista. Que cuando un tiempo que vendiste gorditas. Ah, sí. Que anduviste acá de, bueno, de albañil. Sí. Lo que pasa que eso sucedió cuando después de que fui el zorro en la Zeta, salvajemente grupera, en la estación de radio, este, yo me quedo sin jale un año ocho meses, güey. Lo mío, lo mío. Sí seguía grabando spots. Este. Pero sí, rara vez. Entonces, en ese tiempo, mi mamá estaba haciendo una construcción. Y pues me iba ahí con los maestros a checar el, 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 el que sale, cuida el material, a cargar las cosas, ayudarles. Este. Este. Digo, de repente, pues no le entramos a la batida así al cien, pero sí les ayudamos con, con cosas que ocupaban. Este. Que andamos en el sol, andamos en el sol. Y luego ya pasa el tiempo y me pongo a vender gorditas. ¿Cuánto te aventaste veniendo gorditas? Como unos. Cinco, unos seis meses. ¿Y qué tal? ¿No pegó? Yo ya, no, yo ya estaba, yo ya había pasado por, este. Por, por multimedios acá en, en la ampliación Los Ángeles. Y me bajé a pedir chanza. Y eso de las gorditas se da en el lapso entre que llegué a pedir chanza y que me hablaron. Dejé vender gorditas porque me hablaron de multimedios. De hecho, estaba vendiendo gorditas cuando me entró el mensaje. Ah, ok. Y ya dijiste, no, pues ya mejor me voy por este. No, voy a ver qué rollo y fui, pues sí. Yo entré, yo llegué un día tres y un día cinco me contrataron de diciembre. Entonces, ahorita, para que la gente sepa, vamos a hacer un pequeñito homenaje que en aquella ocasión me contaste que él tuvo que ver para que fueras a, te rimaras a multimedios de Leonardo Sánchez. Sí. Mucha gente, si lo recuerda, pues él, él fue locutor. Sí, fue locutor de La Caliente, Leo, el buen Leo. Sí. Yo lo conocí porque era, vos en off, creo le llaman ahí en, en Leisaulo, ahí trabajaba también en. Por ahí. Anunciando los. Yo no sabía eso. Los precios, sí, yo ahí lo conocí, al buen Leo. Este, y platícanos esa parte, o tú cómo lo conociste, y de cómo fue que. Ya nos ubicábamos del medio. Yo fui el zorro de la Zeta, y él era Leonardo Sánchez de La Caliente. Entonces, ya nos coincidió cuando yo iba, cuando tuvimos un programa en el canal 10, en Megacable, y luego en Canal 10, y llegamos a La Fe, y él era la voz de ahí. Entonces, yo un día paso por ahí, iba con un amigo, con Juanjo Padilla, a su casa, y pasé, y lo vi afuera de una, ahí en unas gorritas que estaban antes afuera. Y pasé y me regresé, le dije, ¿qué onda, mi Leo? ¿Qué onda, mi zorro? Te saludo, así me decía. Dije, oye, no habrá chance. Yo ya tenía como, como unos 10, 11 meses, un año, sin jalar así en una estación como tal, o sea, bien, con un trabajo estable. Me dice, no sé, pregunta por, por Quique Salas, también, que para descansar. Y entonces digo, ya estás, pero no hay chance, pues pregunta. Y me paré, y pregunté. Y luego me acuerdo que sale Quique, digo, ¿qué onda, mi Quique? Llego con Rosita, que también fue a mi compañera. Oye, no, no habrá chance. Y me acuerdo que me dice, zorro, no por nada estás aquí. Me dice, hay gente de Monterrey aquí adentro de radio. Me dice, ¿a dónde vas? Me dice, voy aquí con un amigo, unas cuadras, unas 20 cuadras. Me dice, no vayas, regrésate y veíasme un demo y tráemelo. No vayas a donde vas. Ya cabrón. Me arregresé y no fui a donde iba. Me fui con Betillo, del Poder Urbano, a hacer un demo, así como que alguien nos hablaba por teléfono, él me contestaba, presentamos una canción, hicimos un comercial, y después de tres horas me arregresé. Dice, ¿y qué? Aquí está. Así ya está. O sea, no por nada llegaste el día de hoy. Hay gente de Monterrey aquí. Déjame ver qué se puede hacer. Después de nueve meses me habla. Meta, güey, se tardó nueve meses ese pedo. En ir, yo iba, 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 o hablaba, iba, o hablaba, iba. Están de las gorditas que de repente tenía un teléfono, son dos buzones de voz, ah, cabrón. Y yo el primero, y era Quique Salas. O sea, déjate venir de volada. Eran como las, pues ya el teléfono prendí tarde, porque yo las gorditas las empezaba hasta desde las siete, como a las ocho y media nueve. Y a ver si traigo, porque antes te daba los buzones con saldo, güey. Sí. Y a ver si traigo saldo. Y sí, era Quique, me acuerdo. Yo el segundo, y era Armando García Parra, el Pikachu. Ah, que él ya está en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y luego me dice, eso, déjate venir de volada. Entonces dije, dos. Me mueve de Quique y lo debole. No, le dije, señora, ¿sabe qué, señor? Ay, señora, ahí vengo. Fui a la casa, güey. Me di un chanatazo y me fui de volada. Y hasta ahorita. Fíjate, cualquiera podría decir, el zorro, que pues ahorita, yo creo, y mucha gente, yo creo que lo cree, y es el líder, güey, eres el líder, yo creo que del radio. Este. Pero no es fácil, porque fíjate, tardaste nueve meses pa' que te hablaran, güey. Cualquiera podría decir que a lo mejor deja su currículum y quiere que luego, luego le hablen. Y pues no, ¿no? No creo que eso es así a la, pues a la, a la fácil, a lo, a lo en tiempo corto. ¿Cuánto tiempo tú crees, o no crees, cuánto tiempo pasó en lo que ya entraste y despegaste, güey? ¿Cuánto tuvo que pasar? Yo creo que, yo creo que mucho tuvo que ver el zorro en la zeta, porque ahí comenzó el zorro. Entonces, este, pues ahí me aventé como cuatro años pasaditos. Y luego me aventó esa, esa, bueno, ese es lapso de un año, ocho meses sin un jale estable. Y ahí en la caliente, si Dios quiere, en diciembre ya cumplo quince años. Pero yo creo que desde, en un principio la neta, el concepto del programa se me hacía muy diferente a lo que yo hacía. Entonces tuve que adaptarme a, y adaptar las cosas a mi modo de ser, de hacerlas, mejor dicho. Entonces, este, no fue fácil, menos, o sea, yo no entré a la hora de los enamorados, yo entré de ocho a, entraba de ocho a diez, y ya. Y el programa era a las diez, conocido por Pepe León. Entonces, yo esas dos horas, ya ahí me estaba un rato y, y luego ya me dices, ¿sabes qué? Pues vas a entrar a los enamorados, y así es, y así es. Ah, pero yo entré a multimedios a una plaza de grabador. Yo grababa comerciales. Y después, como de unos doce días, entré a la caliente. Pero mi, 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 mi entrada a multimedios fue por una plaza que estaba ahí en grabaciones. Llega a Barletanguis y le grababa comerciales. Llega a Barletanguis y le grababa comerciales. Llega a Barletanguis y le grababa comerciales. Llega a Pepe León y le grababa sus comerciales. Yo los editaba, los producía, y luego ya los subíamos a, a continuidad para que pasaran al aire. Ahí me aventé, no me acuerdo si fueron doce o diecisiete días, pero se me hace que fueron como unos doce días, pues ponle quince días. Y ya, este, un día me hablaron, oye, mañana entras a la caliente. Dije, ¿cómo? Que mañana entras a la caliente a las ocho de la mañana. Dije, ah, no estoy jugando. Que mañana entras a las ocho de la mañana a la caliente. Tit, 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 tit. Y ya, y llegué a las ocho, y abrí micrófono, y ya, este, ya luego me dan el horario de diez a doce, dos enamorados. Ahí yo creo que me tardé como, de ocho a diez tuve como unos, unos dos meses, tres meses, dos meses y medio. Y luego ya me, me pasan el programa, y Pepe León lo hacía en la tarde. Sí, sí, porque se transmitía dudas al día. Sí, ahorita ya nada más es una. Una. ¿Cuántas puertas te cerraron, mi zorro? Antes de llegar al, pues ahora sí que, pues ya, a desarrollarte ya completamente en, en el radio. ¿Cuántas puertas me cerraron? Yo creo que no, a lo mejor la misma se te puede cerrar varias veces. O más bien, ¿cuántas veces te cerraron la misma puerta? Tres. Tres. Si soy honesto, la misma puerta que toqué me la cerraron tres veces. Que fue la primera antes de multimedios. Antes de la seta. Ah, ok. ¿Y puedes decir cuál? ¿Para qué, güey? No, no, está bien, pero. No, pero es la verdad, tres veces. Y de los que te cerraron, esa puerta, ¿siguen en esa puerta? Sí. Y te los has encontrado. Sí, bastantes veces. Y hay amistad. Sí. Yo creo que es que también, güey, como que es parte de la vida, ¿no? Que no la primera te va a cascar, güey. Ahí está. A cierto punto, bueno, se los agradezco también porque fue una experiencia que en su tiempo tuve que pasar y me la tuve que tragar y se siente bien culero. Sí, en la neta. Se siente bien feo, pero son cosas de la vida lo acabas de decir. Sí. Y y así me tocó y ni modo, así como a ti te tocó algún día, no sé, güey, que que si andabas en el taxi y te agarraron la la morraya o no sé, güey, o. Sí. O simplemente saliste sin dinero y estabas ponchado, güey, o saliste sin dinero. No, sí, está bien. Lo que sea, o sea. Sí. Y tienes hijos. Sí. Yo en aquel tiempo ya me he casado, creo. Bueno, total, sí, se siente gacho. Tú entrevistaste a los dos carnales, bueno, al menos al fantasma y creo que estuvo Imanol. A ellos también. Tú los conociste en su etapa de que la anduvieron acá. Sí, ahí en el trabajo. Ahí en el trabajo. Ahí en el trabajo cuando llegaban, cuando. Pero el trabajo que hay en el radio. Sí, bueno, ahí en multimedia yo los conocí. O sea, antes de que fueran lo que son ahorita. Sí. Pero iban a qué, a promocionar una canción. Sí, cuando estaban, no, pues a la tele, a la tele iban ahí y este, pues ahí me los topaba. Me acuerdo una vez que llegué a una marisquería a comer y haz de cuenta que me me encontré a Poncho y Imanol y a Kevin y Armando y andaban los cuatro. Están andaba Alberto el animador y este me acuerdo que que yo estaba con un compadre mío. Vamos a comer y fuimos a comer. Y me acuerdo que nos estamos sentados y van a estar los dos carnales. Y venía subiendo Poncho con Imanol, ¿qué onda? No eran famosos ni nada. Entonces yo me acuerdo que Poncho trae una bocina y de aquí a dónde estás tú. Yo me acuerdo que me levanté. Digo, ¿qué onda de Poncho? ¿Qué onda mi zorro? ¿Qué güey? ¿Te ayudo? Y me dice, no güey, nomás traemos una bocina. O sea, era todo su. Sí. Yo me imagino que un ampli y la batería dice, oye. Y me dice, no, así mero güey, nomás traemos esta bocina. Y ahora le puedes. Entonces no, todavía me sorprendió. Ya se acercó, nos saludamos y todo. Tocaron un ratito y ya. Oye, esos vatos sí la perrearon también, cabrona. Sí, no, no, pues sí. Es que pues es en la vida. Me se me quedó muy grabado eso cuando cuando Imanol te platicó porque lo platicó ahí en tu programa que le dijo que le dijo a Poncho, oye, hay que decirle a Alcala que si nos da más trabajo. Y que y que le fueron y que le dijeron y que después les dijo que no les daba trabajo que porque les caía gordos. A él le caían gordos. Eso lo digo en tu programa. Pues sí, son cosas que te digo que que uno tiene que pues con las que te topas te encuentras. Sí, y y pues así les tocó a ellos. Sí. O sea, de ser payasitos en en San Pedro. Sí, eso es todo. De estar obviamente en los camiones, en las cantinas. O sea, a lo mejor San Pedro es un lugar chico, pero pues en una cantina un niño pues te arriesgas a que a lo mejor no que te pero que se haga una bronca allá adentro. Sí, está acá. Ahí estás. Sí. Y ahí estás y está cabrón. ¿Cuánto tienes de trayectoria, mi zorro? Cuando me hacen esa pregunta yo les digo que que hay dos fechas. Una sin que me paguen y otra desde que me pagan. Porque yo comencé practicando cuando estaba estudiando en el noventa y cinco. Entonces del noventa y cinco. Que en Estario Gallito no me dijiste que hiciste las prácticas. Sí, yo estaba estudiando y ahí yo hacía mis prácticas pues del noventa y cinco al dos mil veintidós. Son que casi. Veintisiete. Veintisiete, casi ya para treinta años. Sí. Entonces con que me paguen, son dos años después. Ah, ok. O sea, veinticinco años ya cobrando de. Pues sí. Del radio. Sí. Muy bien. Tengo aquí unas preguntas que estas preguntas son sorpresas raras. La que no quieras pues nada más. Deja primero le tomo el agua. Sí. Nada más nada más dices next este o siguiente y ahí queda. La primera. Has hablado contigo mismo frente al espejo. Sí. Y como qué haces, qué te dices cuando hablas. Ahí te va, un día cuando estaba ahí en un lugar y pues que el zorro, que el zorro, y fierre, fierre. Y la neta fue cuando, pues cuando el zorro se empezó como que a conjugar con la raza en multimedios, en la caliente. Yo, 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 se me hace bien raro que no hicieran, que no me dijeran Fernando. Entonces de repente así como que hago, me pone un espejo y dije. O sea, nadie me decía Fer. Y yo luego, pues, ¿dónde está este? ¿Dónde está Fer? Entonces un día me tuve que ver una espejo. Pues aquí está, o sea, sí me causó cierta emoción. Sí. Y sí me ponía un espejo, neta. Eso es lo que te decías. Sí. ¿Cuál fue el sueño más raro que tuviste y te deja pensando? Una vez cuando, que mi canal y después de que falleció, me tocó la espalda, me desperté y sentí a la mano en la espalda. Ya despierto. Sí. Cabrón. Sí. Y te puedes ir donde era, ahí por, ahí en Gómez, en las calles. Placer culposo. Placer culposo. O sea, a veces hace algo que te provoca una satisfacción y y luego te das cuenta que lo puedes compartir con alguien, güey, y dices. Sí, como no le hablé a tal persona o esto, lo otro, pero sí, sí, sí nos ha pasado. Si tuvieras que ponerte un nombre a ti mismo, ¿cuál sería? ¿Un hombre? O sea, si tú te pudieras cambiar tu nombre ahorita, ¿cómo te gustaría llamarte? En lugar de Fernando. O sea, sí, o sea, por decir, si yo te, si, ahorita, ¿te gusta tu nombre? Sí. O sea, no hay otro que tú dijeras, no, pues me hubiera gustado llamarme. O. 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 Te llamarías otra vez Fernando. Por ejemplo, sí. Me llama la, 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 la pensé el nombre de, por ejemplo, de Ignacio. Ah. Pero no, no me gustaría llamarme Ignacio. Ah, ok. Pero sí, Fernando me gusta. ¿Sin cuál de los cinco sentidos que tenemos podrías vivir? ¿Sin cuál? Sin cuál, o sea, cuál, no, pues el de olfato ese no lo me conoce, podría vivir. ¿Sin cuál no podrías vivir? Tacto, vista. ¿Sin cuál no pudiera vivir? Sí. Con la vista, güey. O sea. No, más bien, ¿sin cuál podrías vivir? ¿Sin cuál podría vivir? Yo creo que con el olfato. Sí. Tengo un amigo que es así. Yo creo que es el más, el más leve, ¿no? Porque imagínate, si no irte, cabrón, güey. No, no, no. Sí, no. Tengo un amigo que no huele. Ah, chinga, neta. Ese güey se come un paso de pastel, le dan un trago una coca, y come mole dulce, y le sabe igual. No, neta, neta. Manuel, artículo más raro de tu habitación. Cabrón. Yo. ¿Tú? Sí, no, artículo, no, no. Todo normal, tele, control, cama, buró, clóset, todo normal. Sí, güey. No tienes, tú, ¿qué tienes, compadre? ¿Qué me dijiste? Ah, bueno, mi cuarto no está, pero ahí andamos. ¿Cuál era la pregunta? El artículo más que. Más raro de tu habitación. Una piel de zorro que me regalaron. Sí. Sí, pues no es raro, pero pues, tampoco es muy común. Sí, no, pues no. Eh. ¿Cuál es el lugar más raro donde has hecho del baño? El lugar más raro donde he hecho del baño. Yo creo en el monte, güey. Todos ahí, ¿ah? Todos hemos aventado eso. En el monte. ¿Cuál ha sido tu peor borrachera? Mi peor borrachera? Estaba morrillo, güey. Bueno, tenía como unos diecisiete, dieciocho años. Llegué, pues, sin que nadie te oiga, güey. No, oiga, que no me va a mi mamá. Y ahí, güey, me acuerdo que me acosté. Y luego sentí que me empezó a revueltas la cama, güey. Me agarré en las dos esquinas y no mames, güey. Daba vueltas, ¿sabes? Yo sentía que daba vueltas. Se siente bien feo, güey. Bien feo. Y sí, y sí te pasó eso de que ya es que muchos dicen, ¿a ti te ha pasado eso? De que muchos dicen, es que no me acuerdo. Se te ha ido. Algunas veces sí. Se te ha borrado la memoria, güey. Sí, de algunas cosas, pero ya empiezan a platicar y te acuerdas. Sí. A mí me pasó dos veces eso y me pasó lo mismo. No me acordaba hasta que conforme iban platicando, como que te van ubicando. Me dejando la nobrón. Sí, güey. ¿Cuál es tu grosería favorita? ¿Cómo es, eh? Mi grosería favor, que yo diga. Sí, sí, la que tú dices, me gusto un chingo decir, vete al chorizo, no sé. No mames, güey. Esa. Sí, no mames, no. No chingues, que al final de cuentas va como que a lo mismo. Tus frases de dónde salieron. Fierro. Vete a la Burger Boy. Fierro, fierro, fierro. Fierro. Por la otra te avientas. Hijo de sus pinzas perras. Hijo de su resinar de dientes. Cámara, ya te ríen agua jabón y todavía tú nupita hasta que choques, dime que te rindes y te suelto. Dígate. ¿De dónde las hagas? Ya te la sabías. La de fierro, no, la de fierro, la primera vez que estaba yo en la caliente, ya en este, yo en la Z me despedía, apórtense, ven, cuídense mucho, Dios los bendiga, el zorro los saluda y fuga. Hacía. Entonces, me despedí ese día igual y me fundeaba con quisiera ser un pez de. De Juan Luis Guerra. Entonces, me acuerdo que me despedí igual. Pues obvio para que supieran que era yo al que estaba entonces, o sea, que le dieran, que me apoyaran, que supieran que estaba haciendo radio otra vez. Y y terminando, me habla una prima. Y me dice, oye, primo, te estaba oyendo, ¿por qué en vez de decir fuga, ya no, mejor di fierro? Dije, fierro, me dice, sí, así como Jorge Medina, como dicen las canciones, como dice el Valentín. El Valentín decía. Fierro, sí. Y por ejemplo, Jorge, como dice Jorge, como dice el Vale, el fierro, pues fíjate que sí. Y a partir del siguiente día dije, fierro. Y se agarró tanto el fierro, bueno, ahí en el jale de botana, que hubo un tiempo en que, eh, zorro, ven, gran comercial, eh, fierro, ven. Y me decían el fierro en vez del zorro. Pero, pues, yo creo que, pues, está chida y cayó en un momento. O sea, fue perfecta. Padre, pues, no sé si perfecta, pero fue una palabra que, que me gustó que me ha dicho Jessica, este, y, y pues, como luego decía uno, cascó. Cayó bien. No sé si de, porque estaba un nada a personajes de moda, cantantes. Sí. Y pues, fierro. Te tocó entrevistar a Valentín Elizalde. Sí, una vez. En dónde, cuando vino al Metrópolis. Cuando vino, la primera vez. Que no vino ni a cantar. Vino de promoción. Lo tuve que checar, porque no, no sabía quién era. O sea, no, no sabía que cantaba ni qué. Entonces, pero vino una vez de promoción, no vino a cantar, y lo entrevista ahí en RGT. ¿Y qué tal? No, bien buena onda, está la entrevista en YouTube. Ah, sí. Sí. Dicen que el vato era chido. Sí, era chido, el vato neta era chido. Me acuerdo que terminó la entrevista, me dice, mi zorro, este, échenos la mano por acá en la laguna. Neta. Lo que pueda hacer por nosotros, ahí con los videos, esto, yo estaba en la Z, salvándote Grupera. Dice, de veras, si nos va bien, nos va bien a todos. Echame la mano, apúntame mi teléfono. ¿Es en serio, güey? O sea, tú tenías el contacto. No tengo por qué mentirte. ¿Tenías el contacto? Sí, y de Adelfo también ese día iba con él cuando pasó eso. Por eso sus representaciones artísticas se llamaban Delfín. Ah, ok. Porque se llamaba Adelfo. ¿Tu compadre, si es tu compadre Jorge Medina? ¿O es compadre de? No, Jorge Luis Medina Ramos, de la Revedora, tenemos una amistad muy chida de muchos años, como unos. 18, 19 años, por ahí. El que es mi compadre es Isabel Lucero. Ah, ok. Sí, la raza de repente, eh, tu compadre, pero el que es mi compadre es Isabel. ¿Pero él por qué? ¿Bautizó a alguien? Tres años a mi hija. Ah, bautizó a tu hija. Sí, yo lo conocí cuando andaban invasores. Ah, ok. Y lo invité, pues, invitado y ya llegó hoy, pues, bajo los, yo tenía ahí un grupo norteño, yo lo invité de, para los tres años. Sí. Y bajó las cosas y le digo, oye, pues, yo te invité de, de la amistad que tengo. Usted me dijo, ah, no le puedo regalar la música. Y le regaló dos horas. Ah, mira. Yo neta no me lo esperaba. ¿Y cómo conoces a Jorge? Uh, yo lo conocí cuando estaba en la Z, salvajemente grupera, que también tiene un programa yo en RGT Televisión Digital, hace como veinte años. Ahí en la, ¿qué es la de Goyado? Sí. En la Juárez. En la Juárez. Ahí en el edificio. Sí, este, andábamos el Pikachu, yo el Pikachu, bueno, Armando, de repente me ayudaba a camarear, o Juan, fue, y, pues, los entrevistaba en el radio, y luego de repente llegaba, los entrevistaba para la tele, y luego volvieron a venir el otro año, y de ahí nos empezamos a hablar, y pásame tu número, Simón. Y don René, el Nava Germán Montero hace tiempo, que también le llevamos bien, su hijo Fernando Camacho, el toro, este, Jorge, Miguel Alonso, la la canción de Sinaloa, que también estuvo en la arrolladora, este, pero sí, nos conocemos, y cada que nos frecuentábamos, y ahora que no anda, anda alguno que otro que estuvo desde hace tiempo, y pues nos ubicamos, yo, ¿cómo está? Ay, me acuerdo, sí, usted, cuando Jorge, ¿sí? ¿Y tienes comunicación con él todavía? O sea, sí, ahí. Sí, sí, cuando viene, la neta, este, por ahí extravió un teléfono, un aparato, y se me fueron muchos contactos, este, entre ellos el de él, pero lo vi en Cuencamé, lo vi aquí en Torreón, don René a veces viene y no viene a tocar, viene a eventos particulares de, de amistades que tiene, y nos, nos, ¿sabes qué? Va a andar acá a lo mejor don René, y vamos y nos saludamos. ¿Cómo es ese? Que no se me hace chido, pero ahí me hace como que no. No, ¿verdad? ¿Cómo es esa camaradería? Se le llama entre locutores de diferentes, llega un momento en que sí coinciden todos o. Sí. Casi nunca se topan. No, sí, pues negocios, por ejemplo, que te contrata algún evento que viene de fuera, o los bailes, por ejemplo. Sí, pues ahí coinciden. Los bailes, sí, ahí ves a Iván, ves a Lalo, ves a. Y todos se llevan bien. Sí, mira, yo con todos me las llevo bien. Este, trato de tener una amistad con todos, porque, pues, no sabes cuándo y dónde te lo vas a volver a encontrar. Eso sí. ¿Qué pasó con la cantada, mi zorro? Ahí andamos. Todavía sigues cantando. Fíjate que así cantando, o sea, nunca he andado así cantando, pero las producciones ahí, o sea, están en la caliente, programadas, la más reciente se llama El Favor, es una canción tipo dos carnales, así la pedí. Oye, ¿se puede salir a los carnales? Sí, pues que así la cariño. Ah, ok. Sí, se llama El Favor, está chida. ¿Y cómo te da por cantar, mi? Pues me gusta, pues si cantaba de morrío en los camiones. Pero no has cantado aquí en un grupo porque si era una banda, algo, siempre has sido tú así en. Dígate que cuando yo empezaba en esto, yo me arremé hace un chorro de años, estaba morrío, a los grecos. Ah, sí, anda grecos. Ey, me acuerdo que me gustaba y luego le decía a don Robert, oiga, vengase, vamos a tocar en el Club de Leones. No, fui me puse un saco de mi jefe, gris, y luego ya me acuerdo que me dio el cencerro, yo estaba medio atrás, me ponía. Entonces, como que ahí empieza a tener el guillo, dice que ahí empezó con el cencerro. No, pues es que te digo, este, yo de música no sé mucho, puede decirte que, 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 pues no, no sé mucho, pero sí me gusta, me gusta, me gusta cantar, me gusta la música, pues vivo de la música, en en otro sentido, vaya, pero, pues sí me gusta mucho. Oye, la, 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 en la estación en la que estás, y el género en el que estás es grupero, ¿a ti en lo personal te gusta la música grupera? O eres rockero, o eres. Sí, güey, me gusta de amor. Sí. Pero en especie, no, no te gusta la cumbia y todo eso. Sí. Pero no te gusta que el rock, inglés, nada de eso. Sí, cómo no. El pop de los ochentas y noventas me gusta mucho. Y el rock en español de los ochentas y noventas también me gusta mucho. Y en lo personal, tú, porque todos normalmente, grupero, pues te quieren ver a lo mejor con botas, con sombrero, ¿tú no es tu costumbre vestir así? Sí, por muchos años así anduve, y a veces todavía, que vamos a hacer el grupo mayor, mis botas, mis sombreras. Pero sí es tú, porque dices, muchos años anduve así, pero es a lo mejor por trabajo. En la, en, en, tú en lo personal sí te gusta vestirte así. Sí, en la escuela, en la universidad, me iba con botas. Y sin patiteado a veces. Ah, ok. Y me decían, eh, pinche botas me llevan del mexicano. No, la neta, güey, la neta. Casi, güey, neta. Qué manías o costumbres raras tienes? Manías o para. No, no, algo, este, algo que dices, no, pues yo, por decir, yo a veces me gusta entrar al baño con la luz apagada, güey. Así es una cosa rara en mí. Tú algo que digas, güey, pues yo me duermo con calcetines, güey, porque si no me los pongo, no puedo dormir, o sea, algo. No, pues la neta. Cada que entro al trabajo me persigno. Cada que voy a entrar al turno, me persigno. Y igual cada que me subo al, al carro, a la camioneta, eso sí, siempre lo hago. Pero así que tú digas. No, mané, pues trato de, la neta, la neta no sé si sea lo que me está preguntando, pero trato de, de combinarme. A lo mejor los tenis con los números. Sí, no, no, sí, claro que sí. Pero sí, o sea, me gusta. Eso sí lo hago. Pero así de que voy a ser de ahí en más nada raro, ¿no? Eres de los que van caminando y no pisan las rayas porque hay gente que no pisa las rayas, ¿verdad? Las banquetas, o sea, no, no, todo normal. ¿A qué eres aparte de la coca que ya fuiste adicto? ¿Alguna adicción tuviste en algún momento? Nunca. No fuiste así, bueno, yo digo que todos nos echamos chéveses, pero no así de que tú dijeras. Depende de algo. Sí, no. No, del refresco así, de la coca. No, hombre, toma, es que tomaba de a madre. Pues sí, güey, cuatro litros de anillo. No, hombre, cuando me decían, oye, güey, ya vomitaste al zorro porque estaba bien flaquil, llegaste a la talla treinta y uno, güey. Sí. ¿Neta? Pues cuando yo te, cuando yo te entrevisté, estabas bien flaco. Sí, mon. Que eso fue en el dos mil diecisiete, y luego entrevisté al Chutas, y me acuerdo que le dije, eh, Chutas, acabo de entrevistar al zorrito, y luego dice, ¿a quién? A lo que queda del zorro. Pregúntale al güey, ¿quién le tomó el diente, güey? Un saludo al Chutas y al Gíos. Eh, en la actualidad, soltero, casado. Casado. ¿Estás casado? ¿Cuándo tienes de casado? Veintidós años. ¿Y cuántos hijos tienes? Tres. Tres. ¿El Pequillas? Tienes. Tiene diecisiete años. O el más grande. No, la más grande tiene veintidós, va a cumplir veintidós, el treinta de junio. Y ya eres, este, suegro, ¿no? No. No. No, está no. No, te voy a entrar a la escuela. Ella está ya afuera. Si eres papá, celoso de que no, mija, ahorita no me traigan novios y la chingada. No, 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 yo no os dejo ser, la mera neta. A la más chiquitilla también, más que pues hay que cuidarla más. Ya nada, es un hombre. Sí. Que es el de en medio. Se suya él. Fernanda ni una se llamó Fernando. Fíjate que yo a mi hija le puse Taís. Taís, ¿qué significa qué? Es una de las cuatro musas más bellas que han existido. Taís, Gise, Talia, y el otro nombre no me acuerdo. Es un, es griego. Ah. Y quiere decirla muy hermosa. Y mi esposa le puso Fernanda, le dije, ¿pa' qué le pones Fernanda? Van a decir que yo, pero ella le puso. Taís Fernanda. Sí. Oye, pues está padre. A mí el nombre de Fernando, a mí en lo personal me, a mí me hubiera gustado llamar Fernando, por eso mi hijo se llama por dos cosas, porque el único que era Fernando en la familia, pues lo, lo mataron, y a mí me, mi hijo se llama por eso, y porque, porque a mí me gusta el nombre de Fernando. Tengo un amigo que su hijo se llama Fernando, y él se llama Jesús, y yo me llamo Fernando, y tengo un hijo que se llama Jesús. Jesús tan. Y cada que le digo, dirá, ¿cómo estás? Chuy. Así, su hijo se llama Fernando, y el mío al revés. Al revés. Entonces, antes de, antes de que te casaras, en alguna etapa de tu vida viviste solo. No. Siempre viste con tus papás. Sí. A a casarte. Sí, no. Nunca ni por accidente, ni nada. No. Siempre. Hasta los, hasta cuántos años viviste con tus papás? Hasta los veinticinco que me casé. A los veinticinco te casaste. Veinticinco, veinticinco. Y cómo, cómo conoces a tu esposa? Una soliana. Bueno, en una tienda. Bueno, en una, en una peluquería. Andabas como Mauricio Garcés de compras y. No. No, lo que pasa es que estaba un primo aquí de Estados Unidos y un amigo de él. Y pasamos, y yo volteé y le digo, ah, jamón. Ah. No, entonces yo les digo, ya vieron. Yo volteé a Bobby, pero bueno, el bab le decíamos. Y luego dice, eh, güey, está bien guapa. Y luego mi primo, pues más o menos. Dije, no mames, güey, está bien guapa, está muy bonita. Me gusto, ¿verdad? Porque. No, no, pues cada quien. Los güera, y hay gente que le gustan las güeras. Sí. Y, y luego, así quedó. Y ya, y luego, no sé cómo volvieron a Soriana. Y volv, y la vi. O sea, te la volviste. No, pues sí, pues ya a rato le pasaba de adrede, güey. O sea, ya trabajaba ahí. Sí. Ah, ok. Y así mero. Y ya. ¿Y cómo llegas a vernos? Platícala. Ya llegué y. ¿Cómo está? Ah, porque para esto está jugando Santos. No sé si era Santos Toluca o Santos Toronesa. Mucho. Estaba en la televisión ahí, estaba el partido, entonces yo me suena y le dije, con permiso, ¿puedo ver? Sí. Ah, mucho gusto, Fernando. Ah, mucho gusto, ya. Entonces, ya fue cuando, porque la, la vimos. Este. Y luego me dice, hablo con Roberto, dije, ah, güey, este, díjate que pasé por la, por la, pasamos, güey, estaba la muchacha. Ella ya se ha venido a Estados Unidos, se ha regresado. Me dice, ¿me la saludas, güey? Ya, y un día pasé, le dije, oye, te mando saludos a un amigo mío, así es. Ah, mucho gusto, está bien, gracias. Yo, qué pendejo, ¿qué le ando diciendo yo a aquel güey? Pues, si yo aquí estoy. Oh, sí. Y me la quede. Te voy a, te voy a preguntar por cinco personas, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, que me los vas a describir en tres palabras. El chicharito. Amigo, profesional, talentoso. El rimpa. talentoso, simpático, de carácter. Juan Gómez Junco. Profesional, único aquí, y con temas siempre. Ángel Carrillo. Compañero de universidad, compañero de trabajo, y potencial de su trabajo. Chavana. Carismático, un estilo muy regio, y buena amistad. ¿Sí lo conoces? Sí. De allá, ¿quién conoces? Pues a varios, Ernesto, a alguna de las chavas, al pollo, por ejemplo, bueno, a Grijalva, al pollo de allá también, a neurosis, a este, pues a Ángel Tamés, que fue la voz de, de la caliente, a, pues a varios de ahí, del elenco, a varios, de producción, pues también. Nunca has tenido nada que ver allá. Ah, al Poncholo, al Cepi cuando estuvo allá. El Cepi no es el que. Está ahorita en otra estación, que estuvo en la caliente hace mucho. Sí, el Cepi, sí, sí, sí me suena. Sí. Tú nunca has tenido nada que ver allá, o sea, de trabajo, algo, lo que hayas ido allá. Cuando he ido a Monterrey, como ya estudia mi hija. Bueno, y antes de que estudiara allá, nos fuimos a unos cursos, y me dieron chance ahí, en algunos minutillos en la caliente. O sea, sí, sí se puede de que llegas a Multimedios y llegas con tu gafete aquí, ya, pásale. No, tienes que pedir permiso, tienes que avisar. Ah, no, es así de que. Aunque a lo mejor no sé, yo creo que sí, pero ahorita no. Ya no. Tienes que avisar, sí. De nuestra región, ¿qué es la comida que más te gusta? La carne asada. Todos se van por ahí, ¿o no? Es que la carne asada que es otro pedo, güey. Todos dicen casi, la mayoría han dicho. A mí me gusta mucho el pollo, güey. El pollo, estilo, ¿qué? ¿Pollo loco? No, no, el pollo así como quesado, güey. Pero sí, la carne, este, las hamburguesas. ¿De dónde? ¿Una es que recomiendes? Marisco. Te digo dónde, güey. ¿Hamburguesas? Bueno, sí. ¿Conoces Gómez? Sí, más o menos. ¿Dónde está la Esmeralda allá por la Morelos? ¿Por el CRE? Ay, güey. No. Bueno, mira, la Morelos. ¿Cómo es el Parralito? Ah, sí. Es la calle de la Morelos, pero es hacia atrás, güey. Sí, sí, sí. En un centro comercial que se llama La Esmeralda. Enfrente está el estacionamiento. Hay un señor que es de hamburguesas afuera, güey. Perrotas. Y las de Ricky, obviamente, también. Son hamburguesitas, así que las de hacer un carrito. Sí, sí. Están muy buenas. Y también hay un señor que se llama Gerardo, pero le dicen las hamburguesas de Ricky, están en Miravalle, también están bien buenas. La carne la hacen a mano. Sí. El no le, la neta, con todo respeto, no le meten aderezo acá a Member Mark, no, le meten el McCormick, pero le meten. Y están bien ricas, güey, mira, bien buenas. Hay que ir a probar. Sí. Y ya para finalizar, ¿qué es para ti la comarca lagunera? Es una tierra hermosa, llena de todo, de desierto, de río, de tolvaneras, de lluvia, de todo, de fiesta, de gente amable, güey, de gente muy buena. Ha habido unos talentos mundiales bárbaros, como Ricardo Montalbán, güey. Sí. Como Pilar Rioja, güey. El profesor Zovec. Sí. Que muchos no saben el ganador que hay aquí. Por ejemplo, el mismo, o sea, de luchadores, olvídate, güey. Mano Negra, Blue Panther. Fishman. Fishman. O sea, muchísimos, o sea, muchos. Este, Wagner, el señor, Jesús Menacampos, güey, el medallista Olímpico, que en Seúl, creo, o sea, es una tierra de gente con muchas, con, con, con mucho, con, hay, hay mucha gente con talento, pero hay mucha variedad, güey. Sí. Sí, 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 sí. No, es así como que. Ah, Torreón, los luchadores. Sí. No, güey. Es músicos, beisbolistas. Francisco Sarabia, güey, o sea. Ándale, sí. Sí. Toreros, Valenti Arellano, que como muy joven, ¿verdad? Pasó lo que pasó. Sí. Este, pues sí, la neta, es que aquí hay de todo, cabrón. Sí, de muchas, de muchas cosas. ¿Por qué? Y discúlpenos que se nos pasa. Sí, porque yo también en la música había un chingo de talento y tú que puedes saber música más que yo. O sea, el ritmo que hay aquí, mi zorro, ¿qué tal? Pues es que es único y y mucha raza me ha dicho que se lo deben al conservatorio de músicos de La Laguna, la zona de Toleranza. Sí, porque iban a todos de allá a practicar, a jalar, a ganar, y aprender, y pues ahí está, los siete de Torreón, la banda Apache, los internacionales. El loco y su banda gurú. Sí, su banda gurú. El loco. Ustedes lo vamos a entrevistar a mi loco, el buen loco. ¿Nunca llegas a ir a la zona de casualidad? No, estabas chavillo, ¿no? Sí, estaba morrillo, pero una vez fui con un primo, pero como yo estaba bien morrillo, dice, no, ahorita vengo, yo ya sabía que era ahí. Ahorita vengo, y se ni siquiera metió la camioneta, la dejó afuera, y ahí me quedé sentado afuera. Ya llegó como a las, como la media hora, no, que quien sabe qué, que no estaba en el ambiente, y nos regresamos. Pero nunca así entré que al tíbol y la rueda, y no. Al tíbol. Muy bien, mi zorrito, muchas gracias por haberme dado la oportunidad, una vez más, de platicar contigo, y de, pues ahora sí que de hacerte, yo creo que preguntas muy personales, y que te agradecemos que las hayas compartido con nosotros. No, gracias a ti, me re, aquí a mi compa, a toda la producción, y pues, aquí tiene un amigo, de veras, aquí tiene una persona que en la medida de lo posible, que se me alcance, yo estoy pa' echar la mano. Y. Lo que se pueda, y este me alcance de la. Y en algún momento me dijiste que si, como te habla mucha gente, este, de los barrios y de todo, me dijiste que te invitan, y si vas cuando te invitan. Sí, si, si hay modo de volar. Sí, sí, mientras haya tiempo. Sí. Sí, ya está, mi zorro. Muchas gracias, generaciones número veinticuatro, nos vemos próximamente en el veinticinco, y todos los demás que faltan. Mi zorro, gracias, hasta luego, productor, Marco Mena, muchas gracias, nos vemos en un episodio más, hasta luego, bye, bye. Gracias, Marco, ahí estamos. Cierro.